Queridas amigas, queridos amigos, muy buen día. Gracias a Dios, hoy es viernes, ya 29 de diciembre del 2023, y aquí nos encontramos sus amigos, Miguel el Tapatío, Miguel el Pato Tío, aquí en Tijuana es el Pato Lucas, su servidor José Saldaña Rico, acompañado de la muñequita Pai Pai, la tía Juana, así fue bautizada esta muñequita que me regaló Isaías Plasencia, anda recién peinada, y le decimos a quienes van iniciando con nosotros este viaje virtual a ese ayer, a ese antier, a ese pasado, que lo hacemos presente, gracias a que en esta era digital, lo virtual tomó el mando, y lo hace presente en cada momento. A Rafael Amaral Ramírez le digo muchísimas gracias por conectarse, y le doy la bienvenida a un rico café con saldaña. Este es el programa número 40 de la cuarta temporada, y hoy es el último día de transmisión del 2023, y lo que tengo que decirle al señor es que gracias, muchísimas gracias, a Humberto y felicidad Silva, de igual manera. Y le pido yo por favor a Rafael Amaral Ramírez, que mande los saludos muy especiales hasta Chicago, a nuestro amigo, que él ya sabe de quién se trata. Entonces, este programa, que es el último del año, pues tiene la intención de darle un testimonio al mérito ajeno, como fue desde sus inicios este proyecto. Esa es nuestra encomienda, y los invitamos a que unamos ese esfuerzo para decirle gracias primeramente al señor, y luego a quienes han estado con nosotros. Sirva la presente para hacer un testimonio de agradecimiento eterno a Juanita Jiménez. El día de ayer tuvimos en casa una reunión de amigos, y pues obviamente fue encabezada por Juanita Jiménez, una amiga de muchos ayeres, acompañada de Alfredo Martínez Ruiz, extraordinarios amigos ambos, y también agradezco que en esa reunión de comida ayer en casa. También nos acompañó Graciela Lissola y su estimadísimo amigo, el doctor, su esposo, Juan Raúl Gil Frías. Entre ambos hicimos una velada muy agradable, también acompañados de Roberto Yarsa, extraordinarios amigos que han hecho de esta vida la razón de vivir. Y en ese camino, pues rescatamos los nombres y apellidos de extraordinarias amistades. Salió a la luz Carmelita Ramírez Espitia. Salió a la luz y el recuerdo de Jorge Vázquez. Salió a la luz también el recuerdo de Aida Calva. Entrañables amistades que en este momento lo recordamos con mucho cariño y estuvieron ahí a pesar A pesar de, a pesar de, a pesar de ver a Juanita ya con una situación muy difícil, atendió la invitación y nos acompañó. Ese momento tan especial de compartir una copa es algo increíblemente sano y vitaminante. Verla de igual manera a don Alfredo. Muchísimas gracias. El señor al que le damos un saludo especial es Paulo Casas Hernández, que nos acompaña desde Chicago, Illinois. Entonces, en ese camino que estamos haciendo en este proyecto, en este proyecto, en este programa, va nuestra canción a Tijuana con especial agrado. Este es el programa último del año. Esperemos que 2024 traiga para ti, para ti, para ti también lo mejor. Entonces, iniciamos con nuestra canción a Tijuana. Y va de esta manera. Realizando gentil y generosa, los sueños y fortuna de tu gente, has sido comprensiva y amorosa, distinguida, graciosa, diferente. Porque has sufrido mucho, eres más fuerte. Has visto la maldad antes y ahora. Aunque hablen mal de ti, y sin conocerte, Dios me ha hecho más digna y más señora. Tijuana, mi ciudad, te amo, Tijuana. Te amo desde aquel primer instante. Te quiero como madre y como hermana. Siempre me hace sentir muy importante. En tu casa, mi amor, te amo, Tijuana. Y no me cansaré de repetirlo. En ti yo pongo toda mi esperanza. Tú eres mi tesoro desde niño. Agradezco quienes hacen posible este compartimiento de imágenes. Y el día de hoy traemos pues la imagen como siempre de la señora María Rubio de Sandoval, de Guillermo Sánchez Bemus, de Don Tarcicio Villarroel Hernández y su bellísima Julia. También traemos a Don Arturo Geraldo junto a Don Andrés Manuel López Obrador. Y obviamente estamos con la imagen del nacimiento que tenemos todavía pendiente el 6 de enero. Y la candelaria en nuestro lábaro patrio, preciosa bandera tricolor mexicana. También tenemos la presencia de esta extraordinaria joya que es el trofeo que nos obsequió Lupita Carranza, la esposa de JJ, Juan Jiménez Carranza, el famoso jockey de la Liber. Entonces en ese camino de vida pues es un sumar y sumar agradecimientos a quienes hacen posible que esto sirva. Que sea de utilidad. Alejado de ti yo sentiría un mundo de nostalgia y de tristeza. No puedo yo olvidar esa alegría que muestra tu romántica belleza. Aquí estoy como hombre para amarte, para darte mi honor y defenderte. Con alma y corazón por siempre honrarte y entregarte mi ser hasta la muerte. Iniciamos este programa último del año 2023 con las palabras de don Arturo Geraldo que se encuentra en La Paz, Baja California. A sus 94 años de edad sigue vigente y estas son sus palabras de año nuevo. Adelante Arturo, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Ayer hablaba de que fui despedido de varios periódicos y estaciones de radio y televisión por no sujetarme escritamente a los lineamientos impuestos por el sistema. Porque desde que llegábamos a pedir trabajo a cualquier estación de radio, nos leían la cartilla. No meterte con el gobierno, ni con la iglesia católica, ni mucho menos con los anunciantes. ¿Cuál libertad de prensa, verdad? Así es. Así que si tenías necesidad de trabajar, tenías que aceptar todos esos impedimentos. De manera que bajo esas condiciones, acepté trabajar en el RFN con un horario de 7 a 9 de la mañana. Y así trabajé más de un año. Pero resulta que en una ocasión, una empresa de edad norteamericana trató de instalarse en San Diego, California. Y no se lo permitieron las autoridades del estado de California, porque consideraron que representaba un serio peligro para la población. Entonces, los empresarios en cuestión decidieron escalarse en el Senado de Baja California, con la autorización del gobernador Eugenio Elordi Walter. Pero de inmediato comenzaron las manifestaciones de protesta por parte de grupos organizados de Baja California. Incluso, hubo una marcha de Tijuana a Ensenada en señal de protesta. Pero el señor gobernador Elordi Walter hizo caso omiso de tales protestas y la empresa gasera se instaló en el puerto en Senado de Baja California. Entonces, yo trabajaba en RCN. Y daba una pregunta en el programa de radio. Como ustedes se dan cuenta, de repente las cuestiones técnicas pues son inevitables y se pierde la comunicación. Dice Isaías Plasencia que muchas gracias por el saludo y que disfrute él desde su casa con un resfriado matutino. De tal manera que en este momento estamos tratando... ¿De cuánto fue el billete, señor? ¿De cuánto fue el billetazo, señor gobernador? Y eso fue suficiente para que me dieran un despido inmediato diciendo que había ofendido al señor gobernador. Y eso, nuevamente me mandaron a la calle a patear voces en la banqueta sin trabajo. Rosicón. Gracias, muchas gracias por su atención. Gracias. Pues de esa manera Arturo Geraldo nos manifestó un recuerdo especial en torno a un momento en la política baja californiana en donde Sempra, está hablando él de Sempra, que fue el negocio que se estableció en Ensenada, en la ruta hacia Ensenada. Entonces, el día de hoy también tenemos para ustedes el pensamiento del día. Y el pensamiento del día nos dice lo siguiente. De tal manera que lo escuchamos con mucho agrado. No es fácil. Últimamente me está haciendo trucos la computadora de tal manera que no es fácil ubicarla y mantenerla y ponerla en su momento. Pero trataré de darles a ustedes el pensamiento del día. El pensamiento del día de hoy dice lo siguiente. El pensamiento de hoy nos habla de que no existe conducta recta ni religión más elevada que la verdad. Así nos declara que no hay mayor pecado que incumplir la palabra que hemos empeñado. Por tanto, la verdad es suprema, la verdad y la conducta recta son interdependientes e inseparables. Este es el discurso del día de hoy que rescatamos en este momento. También les queremos decir a ustedes, queridas amigas, queridos amigos, que este programa, que es el programa número 40, se dan cuenta ustedes que no hay invitada, no hay invitado. Sin embargo, en este momento nosotros rescatamos de los archivos esta plática en torno a un personaje de Rosarito, Don Pedro Arias Guzmán. Don Pedro Arias Guzmán es un personaje muy importante en el área histórica de Ensenada, de Rosarito, de Tijuana, y nos está dando este proyecto posibilidad de escuchar quién era ese personaje. Espero les guste al escuchar este programa. Él trabajó toda su vida, toda su carrera, fue en el Hotel Rosarito, pero en el corazón siempre fue periodista. Él comenzó uno de los primeros periódicos de aquí, El Impacto, de Rosarito. Yo tuve el gusto de trabajar con él en ese periódico. Y durante muchos años hemos sido compañeros columnistas en el Ecos de Rosarito. Él escribía su columna, se dice, y aparecíamos en la misma página. Pedro, repito, era todo un caballero, un hombre de familia, que tuvo la satisfacción de ver a sus hijos, hechos ya hombres de bien, todos ellos hombres y mujeres de bien. Y ayer, que tuvimos una reunión en su casa, los compañeros del club de prensa, hubo una compañera, Lucy, que definió la vida de Pedro. Dijo que si la vida fuese una copa de vino, Pedro se la tomó a pequeños sorbos con mucha calma y gozando cada pequeño trago, cada sorbo, saboreándolo. Fíjense ustedes, estamos hablando de Pedro Arias Guzmán y está haciendo referencia a este tan especial comunicado de que agradeciendo a Jorge Martínez Cepeda, nuestro padrino, que ya está con nosotros, los conceptos de una compañera del periódico Echos de Rosarito, que dice que don Pedro, si la vida es como una copa de vino, se la tomó poco a poco. Es decir, caminó de una manera muy especial. Estamos en este programa número 40 agradeciéndole a quienes son nuestros patrocinadores. Estamos en la Farmacia Internacional, Calle Tercera y Niños Héroes en Tijuana. Tenemos el patrocinio de Tortas Cubanas de Otay. El teléfono de Tortas Cubanas de Otay, para que ustedes pidan su alimento, 664-181-6400. También tenemos el patrocinio de Alejandro Rodríguez Tribis. Él es el hijo mayor, por tamaño, de don Francisco Rodríguez Boca Brava. Tribis es el mejor jugador de básquetbol que ha tenido Tijuana. Y él es nuestro patrocinador. Don Armando Abaquean Gávez. Y cuando llegamos a la familia Abaquean, pues caminamos rumbo al Hotel César. Y el Hotel César es la cuna de la Internacional Ensalada César. Ellos son parte de nuestros patrocinadores, al igual que Circo del Mármol. Circo del Mármol va rumbo al 35 año de trabajo en Tijuana. Y tiene la misma razón social. Eso significa honestidad. Circo del Mármol se encuentra frente a la Glorieta Cuauhtémoc en Paseo de los Héroes. Y en Pisos y Azulejos, los mejores precios en ambas Californias. Es parte de nuestros patrocinadores. Y los grandes de la economía. Los grandes de la economía que nos invitan a que gastemos el dinero en Tijuana son los SWATMITS, Lázaro Cárdenas, el 5 y 10, el SWATMITS, siglo XXI, y los encinos de Tecate. Y de esa manera nosotros les decimos a ustedes que hay propuestas en este programa, nada más como sugerencias. Que se gaste el dinerito en Tijuana, en el changarrito de la colonia. Que la economía, pues, local vaya siendo beneficiada por la misma localidad. Como hace referencia Guillermo Sánchez, vemos con los brazos abiertos, así se recibe a Tijuana. Que se plante un árbol y que también se respeten los señalamientos de tránsito. Que no nos pasemos los saltos y que pongamos la basura en su lugar. Vamos, pues, a degustar esta plática acerca de don Pedro Arias Guzmán, en donde se está hablando de un personaje en Rosarito, que trabajó mucho tiempo en el Hotel Rosarito, que fue cronista de esa ciudad, fue periodista. Y escuchemos este tan especial momento. Agradezco a un historiador también, que es Carlos Alberto Pinamata, que está con nosotros. Estamos escuchando en referencia a un personaje que es nada más y nada menos de don Pedro Arias Guzmán. Sigamos escuchando. En vez de apurarse a la copa de un solo golpe, creo que Rosarito, el periodismo, nosotros, sus amigos, y repito, Rosarito en general, pierde un gran hombre, un caballero, un buen hombre. Bueno, don Pedro Arias Guzmán es una persona que fue prácticamente uno de los pioneros de aquí de Rosarito, en diferentes ámbitos, ¿verdad? Uno de ellos, en cuanto a trabajo, entre una persona que vino aquí de Jalisco a trabajar, a desarrollarse, a participar en el crecimiento de Rosarito. Y eso por una parte, y por otro, siempre se interesó por la historia y por el desarrollo de Rosarito. Fue un convencido de la necesidad de preservar las raíces históricas de esta comunidad, en donde siempre participó. Y por otra parte, también tuvo una especie de simpatía natural, siempre de atracción por las actividades periodísticas, en donde empezó hace muchísimos años. Participó en Tijuana, en Heraldo, en el ABC, en Noticias, creo. Pero, entonces, él participó, en un principio, en actividades de deporte, en noticias deportivas. Y así fue, después evolucionando hacia actividades sociales, hacia noticias de tipo político. Fue director de aquí, de uno de los periódicos locales, creador de otro que se llamaba El Imparcial, y colaborador desde que se fundó el Cosa Rosarito. Que fue Cosa Rosarito hace 10 años que se fundó, pero fue el sucedano de otro periódico que se llamaba El Guardián. El Guardián desaparece, cambia de nombre, y aparece Ecos de Rosarito. Entonces, desde un principio colaboró aquí, en Ecos. Y es una persona, fue una persona que, como gotita de agua, cada sábado o cada lunes estaría su colaboración. Tenía con nosotros una columna que se llama Cediz, en donde hablaba de cosas sociales, de políticas, de problemas de la comunidad. Es una columna leída, porque es una persona que fue muy conocida entre la gente tradicional de aquí de Rosarito, las familias viejas, las viejas familias residentes. Entonces, él, en este jueves, hace una semana ya, se le hizo un reconocimiento por parte de la Asociación Nacional de Periodistas de Cardo Flores Magón, y le pusieron un busto aquí, en una área que está dedicada a la libertad de expresión, en el Parque Abelardo Elé Rodríguez. Y en este último Ecos, tenemos la noticia de este reconocimiento que se le hizo en vida. Y también tenemos su última columna, que escribió, ¿verdad? Este viernes faltó la cita, porque tradicionalmente los viernes, a 10 de la mañana, pasaba al periódico a ver el periódico y a recoger los ejemplares que repartió entre sus amigos. Y también tenemos la noticia de este reconocimiento y nos agradecemos mucho la presencia de ustedes, porque eso es parte de una analogía con esta canción de Agustín Lara. Piensa en mí. Muchísimas gracias por pensar en nosotros. Nosotros también pensamos en quienes ya dejaron un legado, ya que nosotros tenemos que repetir. Entonces, de esa manera, esa es parte. Y en el club de prensa va a haber elecciones, y las elecciones iban a ser este domingo. Precisamente el viernes, este 20 de julio, en la tarde había una carne asada en su casa, para ponernos todos de acuerdo y para darle el apoyo, porque íbamos a votar por él, ¿verdad?, en este próximo lunes, para que él fuera el presidente de nueva cuenta del club de prensa. Muchos compañeros llegaron a la carne asada, que se hizo en su ausencia y en su memoria, y muchos decíamos, bueno, pues no vamos a hacer nada, porque es un convivio en donde quien iba a ser el anfitrión, pues ya falleció. Pero Juvenal Arias, su hijo, dijo, no, la carne asada estaba preparada. Mi papá compró una cerveza para cada uno de sus amigos, y también me dejó una lista de canciones que quería que tocáramos en esta reunión. Dice, pues, nos vamos a tomar la cerveza, nos vamos a comer la carne, y vamos a tocar las canciones y a platicar de él. Y eso fue lo que hicimos. Eso es lo más anecdótico, ¿verdad? En el periódico Ecos de Rosarito, sigue abierta la columna, se dice, que hacía don Pedro Arias, y creo que alguno de los hijos, algunos familiares, debe de retomar, la verdad. Él también era el cronista de la ciudad y siempre tenía un acervo de todo lo que ha pasado aquí. Y creo que un miembro de la familia, y creo que el más abocado ahí es Juvenal Arias, es retomar la columna, está abierta para él. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Este programa están haciéndolo en homenaje a don Pedro Arias Guzmán, y fue decisión de Juvenal Arias, su hijo, que no se cancelara esa carne asada, y que inclusive las canciones se tocaran como él las esperaba a escuchar. Bueno, Arias Guzmán es una de los pioneros, en el campo no solo de la comunicación, sino del enlace positivo y propositivo, en esta comunidad que ha ido creciendo, y yo pienso que físicamente don Pedro no se abandona este día, pero que queda su andar, su memoria. Fue un ejemplo no solo de rectitud y de comunicador de verdad, sino que tuvo el don de gente, un don extraordinario de no polemizar, de no dañar, de él siempre se tenía un apoyo o consejo, pero de una manera muy propositiva, muy optimista. Fue un día muy significativo, porque don Pedro fue una figura bastante importante aquí en la comunidad, él desde que llegó aquí por los años 40, o tal vez un poquito antes, pues dedicó su vida prácticamente a luchar por la comunidad, él estuvo involucrado en la fecha, en la que posteriormente fue reconocida como la oficial de la fundación de Rosarito, Posteriormente se involucró en la lucha por la municipalización, que también fue una lucha que se prolongó por espacios de 12 años o tal vez más, por medio de un comité que se llamó Comité por Municipio, precisamente, y pues además que fue presidente del club de prensa, en el que finalmente también había sido reconocido como presidente o elegido como presidente, pues es una pérdida bastante dolorosa para la comunidad, es un hombre bastante importante que se fue, pero dejó su huella, dejó su ejemplo para que lo sigamos nosotros. Solamente una vez amé la vida, Solamente una vez y nada más, una vez nada más en mi cuerpo, una esperanza, una esperanza que alumbra el camino de mi soledad, una vez más en mi cuerpo, algo muy importante porque el señor hará toda una institución, un ejemplo a seguir de trabajo, de perseverancia, de grandeza, de bondad, de amor, es lo que representaba el señor para todos nosotros, y un enorme ejemplo dentro de los medios. Representa una pérdida, una pérdida irreparable, porque Pedrito Arias fue el entusiasta hombre, que junto con otras personalidades, de un lejano ayer, fue uno de los pioneros de la comunicación aquí en Rosarito. Cuando Rosarito era delegación, él fue el primer director del guardián de Rosarito, el primer semanario, que daba a conocer la vida de una delegación en aquel entonces, y fue un hombre muy esforzado dentro del periodismo, muy inquieto, muy honesto, y siempre estuvo apegado a través de la comunicación, a poner su granito de arena en bien de la comunidad. Pues es algo muy triste, muy lamentable, un señor que yo tiene relativamente poco de conocer, escasamente dos años y medio, y no lo traté mucho, pero el poco tiempo que conviví con él, me inspiró mucha ternura. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para decirles al compás de un sol, que tú eres mi vida, que no quiero a nadie. Bajo esta música, estamos haciendo un recordatorio de un programa en torno a don Pedro Arias Guzmán. Don Pedro fue un ejemplo para todos nosotros en todos los aspectos, un hombre que demostró que con tenacidad se pueden lograr las cosas, un hombre muy luchador, con ideales muy profundos y sobre todo con valores muy importantes que siempre enalbolaba, que era la amistad. Para mí, don Pedro fue un amigo y yo como mujer política siempre me agradaba mucho platicar con él porque él era muy sincero en ese sentido, apoyaba mucho la causa de las mujeres. Y quiero decirte que dentro de esa relación que tuvimos de amistad, él me dio muchos consejos como mujer, que yo le acepté como un amigo y lo tengo muy presente porque el propósito de don Pedro siempre fue que Rosarito saliera adelante. Primero, don Pedro como periodista, es el decano de los periodistas en Rosarito y tengo entendido que también de Tijuana porque él empezó su labor antes de que se hiciera el municipio de Rosarito. Eso es en cuanto a su profesión que todavía seguía escribiendo aquí en el Ecoso de Rosarito, tenía una columna, pero independientemente de eso yo creo que el valor de don Pedro fue más allá que la labor periodística como persona. La verdad, no fue mucho el tiempo que yo lo traté, tengo alrededor de conocerlo, precisamente alrededor de un año, un año y medio, pero en ese tiempo fue suficiente para apreciarlo, para querer a don Pedro. Él me decía cariñosamente, me decía Fox, no me decía Hulk, porque le era más fácil decirme Fox que Hulk. Llevamos muy buena amistad, fue realmente impactante, no solo para mí, sino para los compañeros, su fallecimiento. Yo creo que primeramente, para mí en lo personal, es una gran pérdida, aparte de ser una persona muy amiga, me tocó mi primer trabajo, compartir con él experiencias, aprender de él. Hoy en la Secretaría, como delegado también me ha tocado aprender mucho de lo que es la historia de Rosarito. Fue una persona sumamente entregada a su profesión como periodista, amante de la historia de Baja California y de playas de Rosarito en lo particular, que la contaba de una forma muy especial, puesto que él ha vivido toda su vida en Rosarito y prácticamente ha visto todo el desarrollo de este municipio desde que nace hasta el día de hoy. Es una pérdida para todos y, como lo repito, es una pérdida de un buen amigo y de un ciudadano ejemplar. Palabras de mujer que yo escuché cerca de ti, junto de ti muy quedó, tan quedó como nunca. De fondo musical, la música de Agustín Lara y un reconocimiento para don Pedro Arias Guzmán. Bueno, en mi lugar, yo creo que Rosarito pierde a un gran elemento en la vida social, política y periodística, más que nada, porque siempre Pedro se inclinó por tratarnos de dar siempre la información que a su paso él recogía y sobre todo darle a Rosarito allá en el tiempo del 60, por allá, difusión en aquel entonces como delegación de Rosarito. Siempre él tuvo esa particularidad de informarle, como decía, a la ciudad hermosa de Tijuana lo que pasaba en la delegación esta. son realmente múltiples los mensajes. Yo pienso que tuve el privilegio de tratarlo varios años y por tanto puedo asegurar que en su mundo familiar como esposo, como padre, como abuelo, desempeñaba una presencia ejemplar de la que yo me siento beneficiaria como uno de los más antiguos residentes de esta tierra allá por los años 30. Es quizás uno de los más antiguos participantes, no del medio rural, no del medio equidal, que estuvo siendo testigo y actor de la actividad base de la economía de Rosarito que es el turismo en la que él llegó a tener distinciones muy importantes. Curiosamente se inició con el hotel de Rosarito cuando él llegó aquí siendo todavía una persona muy joven antes de casarse y concluye su vida de alguna suerte próximo a la misma institución como responsable del museo de sitio que está establecido en el lugar. por otra parte pienso que don Pedro aquí merecidamente se le dio el reconocimiento como el cronista de Rosarito por la aportación principalmente que hizo cuando se terminó la fecha de la Fundación Virtual de Rosarito y que en la Fundación Acevedo también tuvimos el privilegio de que fuera propuesto y reconocido como portador de Baja California pues es una persona prototípica del Rosarito que está terminando el Rosarito de la etapa de la época ejidal los años 30 cuando se establece el ejido Mazatlán y el Rosarito cuya octava etapa es la municipal él fue un participante muy activo de ello él fue promotor de este reconocimiento del derecho de los lugareños a autogobernarse y el éxito que ahora han probado yo me comentaba con mi amigo juvenal con quien me ha ligado muchos años la relación particularmente por nuestra actividad común en el campo de la historia que su padre pues es un personaje incuestionable de un Rosarito primario rústico sencillo cálido espontáneo como corresponde a esta etapa de Baja California en tanto no entramos a los procesos de gran urbanización que nos van deshumanizando este Rosarito que nosotros comparamos en tanto de Baja California Farolito que alumbras apenas Mi calle de cielo Farolito que alumbras Cuántas noches me viste llorando Llamar a su puerta Yo creo que es una gran pérdida ciudadana Pedro se nos ha adelantado en el viaje Él caminó mucho en su vida Dice caminante no hay camino Es ese camino al andar Y ahí caminó mucho Puso mucho esfuerzo Por tratar de construir Yo creo que fue un forjador De alguna manera de muchas cosas Que han sucedido en esa comunidad Yo a Pedro lo estimaba Por su gran entusiasmo Por su gran coraje Por las cosas que ha hecho Por tratar de mejorarlo Yo creo que fue una pérdida muy lamentable Para conocer a Farolito Que Dios lo tenga En su seno Y que perdure en el recuerdo Histórico Porque a él le gustaba mucho la historia De alguna gente Que tuvimos una relación fraternal Con él Yo tuve la fortuna de conocerlo Hace muchos años Cuando apenas era ayudante De cantina en el Hotel Rosarito Me acuerdo muy bien De una cosa tan chusca Tan bonita Venía Mario Hernández La chueca Como se le llama De Mexicali Venía con el Chato Jimbres Venía con el difunto Calete Y él Su estilo De como trataba a todo mundo Siempre Erratero Sírveme Y dame esto Y dame lo otro Y el cantinero Real De ahí Era aquel famoso También en paz descansa El clavo de oro Y había salido Porque cuando veía Que venían estos Se salía Y estaba Limpiando una pistola Una pistola X La estaba limpiando Y al ver Que venían estos amigos Se fue Y se quedó Pedro solo Y llega Mario Hernández Con eso Oye tú ratero Señor yo a usted No lo conozco No me llames así Y dice No tú eres un ratero Igual Y a ver Aquí vengo con mis amigos Atiéndeme Yo te doy buena propina Pero atiéndeme Mire señor No me esté llamado ratero Porque yo no lo acepto Cómo no tú eres un ratero Y agarró la pistola Pedro Nunca se me olvida Acá a rato Lo recordábamos Él y yo Le apunta Con la pistola Y le dice Mario Hernández Oye Te regalo un carro Pero deja eso Por favor Te regalo un carro Eso es algo Que nunca Nunca De las vías Cada vez que nos juntábamos En madrugadores En el club de prensa En cualquier reunión Me iba a buscar A mí A mis negocios A mi trabajo Venía a la casa A tomar al señor Conmigo siempre Siempre nos acordábamos De esos detalles Recordar un hombre Como este Mi querido Carlos Es algo tan divino Y yo no sé interpretar Si se puede llamar Bueno o malo Pero yo creo Que él Está descansando Don Pedro Es una persona Muy estimada A la que todos Admiramos No creo que haya Alguien Que sienta Tenga algún resentimiento En contra de él Definitivamente En todas las luchas Que los rosaritenses Emprendieron Para abrirse Ese horizonte De posibilidades De que habla Ahora el eslogan Rosaritense Don Pedro Arias Pues es un personaje Muy respetado Carlos Culebro Muchísimas gracias Por estar aquí Con nosotros En su modestia Y en su modelo De hombre de bien Realmente Representa mucho La presencia Y la ausencia De él Y espero Que sea mucho más Todavía El ejemplo Magnífico De su vida Fecunda Estamos rescatando Una plática En donde están Reconociendo A Don Pedro Arias Guzmán Bajo El fondo musical De Agustín Lara Cuando quieras Quitarme La vida No la quiero Para nada Para nada Me sirve Sin ti De esta manera Nosotros El día de hoy Día 29 Ya De diciembre Del 20 23 Miguel El tapatío Y Su servidor José Saldaña Rico Les dicen A ustedes Que estos 363 Días Del año Que hemos Disfrutado De este Espléndido Año Continúen En el 2024 Es un año Particularmente Importante En materia Política Y Los que Estamos Aquí Presentes Miguel El tapatío La tía Juana Y José Saldaña Rico No tienen Más que La palabra Gracias Como testimonio De agradecimiento A su presencia Le deseamos Lo mejor Sobre todo Salud Muchísimas Gracias Y este Fue el último Programa Del 2024 Ojalá Ojalá Lo continuemos El próximo año No lo sabemos Que les vaya bonito Hasta luego Gracias